Te doy la bienvenida a este canal, soy Sebastián Salinas y hoy te traigo una rutina al estilo de Randy Rowe. En esta rutina vamos a ver 5 leaks o ejemplos característicos del estilo de Randy utilizando arpegios, desarrollo melódico, triadas, cuerdas al aire, tapping y también pentatónicas. Recuerda memorizar lentamente este ejercicio antes de comenzar la rutina. La tonalidad principal es la menor y dejo los archivos PDF, Guitar Pro y Backing Tracks en Patreon. Trae tu guitarra y comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!